Este año fue uno que no olvidaré Pude aprender de lo malo y lo bueno Hubo momentos que todo me salió al revés Pero debo reconocer que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tú ni los recordaré El año que vendrá traerá mejores cosas para ti Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Los errores del ayer no los volveré a hacer Los pasos que avancé continuarán creciendo Ya llega la Navidad El año ya terminará ¿Y qué me quedará? Que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos que tuve Los recordaré Los recordaré El año que vendrá Sí Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Lo que voy a buscarme en mi sueño Lo que voy a buscarme en mi sueño Dejaré en un rincón el temor y el dolor Con todas mis fuerzas y corazón Me lanzaré Este es mi año Este es mi tiempo Si el año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Yo viviré Porque voy a buscarme en mi sueño Si el año que vendrá Mi sueño Mi sueño Lo que voy a buscarme en mi sueño Este es mi año Este es mi año Este año fue Uno que no olvidaré Pude aprender De lo malo y lo bueno Hubo momentos que Todo me salió al revés Pero debo reconocer Que tuve tiempos bellos De ellos tengo algunas fotos Que tú ni Los recordaré El año que vendrá El año que vendrá Traerá mejores cosas para mí Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré un año intenso Porque voy a buscarme en mi sueño Los errores del ayer No los volveré a hacer Los pasos que avancé Continuarán creciendo Ya llega la Navidad El año ya terminará ¿Y qué me quedará? Que tuve tiempos bellos Que ellos tengo algunas fotos que tomé Los recordaré El año que vendrá El año que vendrá Conmigo Con todas mis fuerzas Un corazón Me lanzaré Este es mi año Este es mi tiempo Si El año que vendrá ¿Y qué me Muhammed? Yo estoy listo Para vivir Con pasión, sin miedo, viviré una mi intención Yo viviré, porque voy a buscar de mi sueño Mi sueño, no hay mejores cosas para ti Si yo estoy listo para vivir Con pasión, sin miedo, viviré una mi intención Porque voy a buscar de mi sueño Este es mi año Este es mi año